El margen de error es cada vez menor para los equipos de la región que aspiran clasificar al grupo de los ocho en la liga profesional. Restan 21 puntos en disputa y tanto Alianza Petrolera como Atlético Bucaramanga deberán apretar el acelerador si pretenden buscar el boleto a los cuadrangulares. Sí, Alianza, digamos que tiene una consigna, que tiene que darlo todo, que tiene que jugar a muerte, tiene que jugar bien. Y siento que estamos haciendo muchísimas cosas buenas dentro de lo futbolístico. Hay detalles que a este nivel te han costado resultados y venimos sufriendo de eso. El reto mayor lo tendrá Alianza, que deberá enfrentar a Tolima Nibagué, un equipo que marcha invicto y es líder del fútbol profesional colombiano. Además, ha convertido su casa en un fortín donde ha obtenido muy buenos resultados. Va a ser un partido muy difícil, es el puntero, un equipo que viene muy bien, pero estamos trabajando de la mejor manera para aportar ese duro rival. Entretanto, los Leopardos recibirán en el Alfonso López al Deportivo Pereira, rival directo en la tabla de posiciones, por lo que los dirigidos por Guillermo Sanguinetti están en la obligación de obtener una victoria que les permita seguir pensando en la posibilidad de ingresar a la fiesta de los ocho en la liga profesional.